David, hoy por ser día de tus santos, te las cantamos a ti. Despierta, papá, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Chiquitibuna a la bimbomba, chiquitibuna a la bimbomba, a la bio, a la bau, a la bimbomba, mi papá, mi papá. ¡Brava, rara, rara! ¡Brava, rara, rara! No, sí. Ahorita bien, ahorita tú. No, que lo muerde. Muérdele ya. Bueno, pero entonces le cortas aquí. ¡Quítate tú, Cecilia! ¡Quítate tú, Cecilia! ¡Quítate tú! Espérate tantito. Tú ahorita bebé. Ya. Así es. ¡Ya! ¡Mueve! ¡No! ¡Mueve! 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 No, el bebé ahorita se va a pasar ahí. No, 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 no. Mueve, que no. ¡No! Yo le doy su bebé. ¡No! Yo sí le ahorita carré, entiende. ¡Ve! ¿Por qué le pusieron en el pep, papi? ¿Ya? 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 ¿Ya ahorita me ve? ¿Ya? ¿Ya ahorita me ve?